¿Qué pasa con Honduras? Mientras los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres siguen de ser procesados ni juzgados, el sistema judicial no permite defenderse en libertad a los defensores de Huapinol en un contexto de contagios generalizados por COVID en cárceles. A pesar de las denuncias, las empresas continúan operando. Pese a las recomendaciones de la CIDH y el reconocimiento por parte del Ministerio Público de Crímenes y Actos de Corrupción en torno al proyecto Aguasarta de la familia Tala Sabla, la concesión del río Huacarque continúa vigente en lo que representa una amenaza para las comunidades lentas que siguen siendo atacadas. Asimismo, la Fundación San Alonso Rodríguez informa que la empresa de los finares sigue operando a pesar de las restricciones. Es difícil hablar de empresas y derechos humanos en Honduras sin antes esclarecer las responsabilidades en las vulneraciones a los derechos y el ambiente. Es así como garantizar procesos de consulta previa de las comunidades. Es necesario generar instrumentos vinculantes que obliguen a las empresas a rendir cuentas en materia de derechos humanos.